A pocas semanas del inicio de las principales fiestas cenológicas del país, tres vendimias suponen un panorama imperdible para tomarse un descanso en medio del caótico comienzo de año. Terminando la época estival, en Chile comienza la temporada de vendimias, fiesta que da inicio al periodo de cosecha de la uva. Estas fiestas se han convertido en referentes culinarios y turísticos de las distintas zonas de nuestro país. ¡Gracias!